¡Suscríbete! Porque he comparado a Ansu Fati con Mbappé y entiendo, entiendo la indignación y entiendo que me digan, pero ¿cómo vas a comparar a uno con el otro? ¿Estás chalao? No sé qué. Creo que en el vídeo he dejado claro mi opinión al respecto en cuanto a por qué pienso que Ansu Fati puede ser mejor que Mbappé y lo he dicho porque Ansu Fati tiene 18 años y Mbappé tiene 22. Si tú estás en condiciones hoy de comparar a Ansu Fati con 18, recién salido de una lesión con el Mbappé de 22 o con el Haaland de 21 y puedes empezar a meterlos en una categoría similar, ¿por qué similar? Bueno, porque digamos que Haaland sería el jugador que le resuelve los partidos al Borussia Dortmund, Mbappé, con la ayuda de Messi y Neymar, pero sobre todo Mbappé sería un poco la estrella que se lo resuelve al PSG y ahora mismo la estrella que le resuelve los partidos al Barça no es otro que Ansu Fati. Entonces, he querido hacer este vídeo para comparar un poco cuál es mi percepción, en base a la experiencia que tengo viendo fútbol y viendo a estrellas emergentes, mi opinión sobre Ansu Fati, Haaland y Mbappé y cuál de los tres pienso que es mejor. A día de hoy, sin tener en cuenta la edad y teniendo en cuenta la edad, porque estos son dos cosas muy distintas. Es decir, el Mbappé que yo conozco y que sale a la fama, sale con unos 19 años. Es a los 19 años cuando la gente empieza a hablar de Mbappé y dice, este chaval es el futuro del fútbol europeo. Es el jugador que va a marcar una época, el jugador que va a dejar su nombre sellado. Evidentemente, fijaros que cuando sale Mbappé con 19, Haaland tenía 18 y no estaba ni en el mapa. Sí estaba en el mapa, pero no estaba en el mapa tipo el gran jugador de la década. Ahora creo que Haaland está con derecho propio al mismo nivel que Mbappé. Creo que Haaland y Mbappé se están rifando quién va a ser el próximo gran jugador de aquí al 2030. Bueno, y ahí en eso emerge Ansu Fati. Y evidentemente es muy fácil dejarse llevar porque, bueno, la comparativa es todavía difícil, ¿no? Porque dices, hombre, ¿cómo vas a decir que Ansu Fati es mejor que Mbappé o Haaland a su edad cuando, bueno, quizá no había seguido la carrera ni de Haaland ni de Ansu Fati cuando tenían 18 años? Claro, no se seguía su carrera porque ellos con 18 años no estaban liderando la delantera del club que según el otro día en la mierda esta de compromisarios se dijo que el Barça sigue siendo el club más valioso, la marca más valiosa del mundo en cuanto a clubes de fútbol se refiere. Esta es la gran diferencia. Vale que el Barça está mal, vale que el Barça no tiene a Messi, no tiene a Neymar, no tiene a Luis Suárez, no tiene a quien quieras. Y quizá, según qué jugadores hay arriba, Ansu Fati no estaría ocupando el rol que está ocupando ahora mismo. Pero ahora hemos puesto a Ansu Fati a jugar y alguien duda de que Ansu Fati es mejor que Memphis Depay, un jugador de 28 años que está jugando para mí bastante bien, no es Ronaldinho, no es Messi, no es Luis Suárez, pero es un jugador que, por ejemplo, es mejor que Coutinho, es mejor que Griezmann, está como entre medio de los megacracks que ha tenido el Barça y estos megacracks fallidos que se han fichado recientemente. De hecho, yo lo pongo incluso a Memphis por encima de Dembélé, porque Dembélé creo que es mejor, pero claro, siempre y cuando no se lesione, como no para de lesionarse, pues no sé si es mejor o peor, porque claro, a Ansu Fati hay que verlo con continuidad para ver si sostiene un nivel, si cuando coge confianza se vuelve un jugador más fiable, no este jugador que ahora te falla dos controles fáciles, ahora te regatea a medio equipo, ahora te regatea a medio equipo, se queda solo ante el portero y te la tira a la mierda, o de repente te hace dos regates, te chuta, la mete por la escuadra, es un tío muy difícil de predecir a Ansu Fati. Ay, Ansu Fati, joder, qué manía con Ansu Fati. Usman Dembélé, que es un poco lo bueno que tiene Usman Dembélé, que es difícil de predecir. Y cuando alguien es difícil de predecir, hombre, también es difícil de defender. Y esto es lo que tiene Dembélé, que iba a decir otra vez a Ansu Fati, la madre que me parió. Ahora estoy cruzando a Ansu Fati con Dembélé. Bueno, entonces hay que mojarse un poco, ¿no? Hay que decir, ¿crees que Ansu Fati va a ser del nivel de Haaland y Mbappé? Mi respuesta es que sí. O sea, yo tengo bastante claro que si a este chico le respetan las lesiones, este chico, si sigue tomando la titularidad, si sigue tomando el control del ataque del Barça, y lo hemos visto que el otro día, contra el Valencia, no contra un equipito que se está jugando la permanencia, contra el Valencia, un equipo muy serio en defensa, sobre todo en defensa, el que desarbola, el que desmantela, el que desmonta una defensa bien armada, con un golazo, que por cierto, no es el único golazo que metió, porque también metió un buen gol contra el Levante recién salido de la lesión. Si este jugador es capaz de hacer esto con 18 años, a este nivel, hombre, con tres años más de experiencia, decirme vosotros, hacer una línea de proyección hacia el futuro y decirme dónde veis a Ansu Fati, dentro de tres años, y no te digo ya dentro de siete, cuando tenga veinticinco, claro, Mbappé también, o sea, es que lo bueno de Haaland y Mbappé es que ninguno de los dos tampoco ha llegado a su pico de lo que van a ser capaces de hacer cuando tengan veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, cuando lleguen a la edad óptima de su carrera deportiva. Ahora están deslumbrando y no están en la edad óptima. Evidentemente estos tíos en la edad óptima van a ser máquinas destructoras. El que tenga a estos tíos en sus equipos van a tener un activo brutal porque conjugarán experiencia con juventud, que es lo mejor que tiene un futbolista. Claro, tú ves a Ansu Fati ahora con veintiún años y hablemos al final de temporada los números que tiene Mbappé en la liga francesa, que es más fácil, los que tiene Ansu Fati en la liga española, que es un poco más difícil, y los que tiene Haaland en la liga alemana, que lo pondría en cuanto a dificultad como la española. Veremos dónde están y ahí hablamos. Ahí hablamos de la calidad que tiene Ansu Fati. Yo, repito, por lo que he visto en el fútbol, por los años que llevo viendo fútbol, los movimientos que tiene Ansu Fati, la inteligencia que tiene Ansu Fati a la hora de no perder el balón, la inteligencia asociativa que tiene para crear peligro, la capacidad de desborde sencillo que tiene, porque no es un jugador que tire de una grandísima velocidad para quitarse jugadores de encima, sino que tiene regate y tiene conducción en corto también. O sea, no es un jugador tipo como me parece a mí que es Mbappé, que es más de tirarse el balón y salir corriendo, también hace bicicletas y tal, pero es un jugador más explosivo. Yo no le veo así a Ansu Fati. Y luego alguno del Madrid me dirá, que seguramente son los que estáis flipando con esta comparativa, me diréis, ¿y Vinicius? Mirad, Vinicius, para mí, lo hemos dicho muchas veces en este canal, Vinicius, si ajusta un poco lo de meter gol, que por ejemplo Ansu Fati lo tiene, Ansu Fati no es tan fallón como Vinicius, chuta mejor, la coloca mejor, esto es un hecho, si no mirad los números de Ansu Fati, los pocos números que podemos sacar en primera división, el ratio de acierto que tiene Ansu Fati de cara a puerta es altísimo, es altísimo, ¿qué creéis? ¿Que lo va a disminuir con los partidos? No, este chico seguramente con el tiempo lo va a aumentar, igual que Vinicius, que también tiene mucho que mejorar, va también a aumentar sus prestaciones a la hora de marcar goles, porque ya estamos viendo que empieza a estar un poquito más fino, claro, para mí Vinicius, y lo hemos dicho aquí, tío Ben y Benom y yo, a nosotros Vinicius nos parece un jugador que por la edad que tiene es espectacular, es espectacular, y posiblemente con el recorrido que aún tiene para mejorar, quizá Vinicius dentro de dos o tres años, si mejora el tema goleador, hombre, Vinicius va a ser un jugador muy difícil de parar, entonces estaremos hablando de cuatro tíos muy diferenciales, Vinicius, Ansu Fati, Mbappé y Haaland, por supuesto, no voy a tirar de que Vinicius es un tronco, porque a mí no me parece un tronco, a mí si estuviera en el Barça me parecería espectacular, es verdad que está en la banda izquierda, y ahora en la banda izquierda está Ansu Fati, si me das a elegir entre Ansu Fati y Vinicius, hombre, me gusta más Ansu Fati por el hecho de ser canterano, creo que si Vinicius fuera canterano del Real Madrid, le daría un poquito más de, no sé, un tío formado en la cantera, ¿no? Es muy rápido Vinicius, es también muy regateador, es un tío que siempre crea peligro, pero no me expliquéis por qué, no sé si es por la formación brasileña versus la formación en la masilla del Barça, que Ansu Fati tiene mejor colocación en general, a nivel táctico es mucho más disciplinado y mucho más fácil de conjugar a Ansu Fati, su talento con el trabajo grupal, y esto parece una chorrada, pero no es una chorrada, porque tú ves a Dembélé, y ves que Dembélé es muy bueno, pero el trabajo grupal tiene nada, o sea, es un tío anárquico que va a su puta bola, y que no se combina, ni tiene solidaridad, ni sabe dónde tiene que estar en cada momento, ni tiene, parece que le falten conocimientos tácticos, en cambio Ansu Fati parece que los tenga de fábrica, porque en la masilla le han educado, que además de saber regatear, de meterla en la escuadra, de no sé qué y tal, tienes que saber cuándo jugártela, tienes que saber cuándo tirarla para atrás, tienes que saber cuándo no regatear, tienes que saber cuándo regatear, tienes que saber cuándo combinar con un compañero, o cuándo chutar, claro, estas cositas chiquititas, que a Ansu Fati se le detectan, y que a veces, quizá ves a un Mbappé, a un Dembélé, y no les ves estas cosas tan marcadas, que conjugan lo individual con lo colectivo, es lo que me hace ver, que la incidencia de Ansu Fati, en el Barça, y su incidencia en general, me parece que va a ser mejor, va a hacer mejores prestaciones, con 22 años que Mbappé, o con 21 que Haaland, si me atrevo a decir algo así, es muy grosero, y muy gordo lo que estoy diciendo, porque es una apuesta, porque los otros dos, ya han demostrado lo que son, los otros dos, lo único que les falta ahora es, coger un poquito más de experiencia, o sea, a Haaland y Mbappé, les faltan dos cocciones más, para ser ya, los dominadores de, de los premios individuales, dos, una cocción o dos más, que es uno o dos años más, se ponen con 24, 23 Haaland, 24 Mbappé, y tienes ya dos monstruos, claro, con Ansu Fati aún tenemos que ver, si la progresión es, lo que estamos viendo ahora, quizá el chaval ha llegado a su pico, y no hay más, no hay más de lo que estamos viendo ahora, entonces no, entonces ahí no será mejor, que Mbappé y que Haaland, pero yo viendo, lo que le he visto, desde que salió de titular en el Barça, en la selección, y cómo ha vuelto después de una lesión, que ya están diciendo ahí, que Luis Enrique debe estar frotándose las manos, sabiendo lo que se le viene a la selección, porque lo siento mucho por Sarabia, si en el extremo izquierdo, en lugar de Sarabia tenemos a Ansu Fati, claro, la cosa cambia, la cosa cambia bastante, en cuanto a calidad, y Sarabia no es ningún cojo, ojo, o sea, no es ningún muerto, entonces bueno, quería dar esta opinión random, de un poco justificar, que es lo que lo veo, no tengo una base, así como en otras ocasiones tengo, en mi argumentación, una base histórica, en la que apoyarme para decir algo, en este caso no tengo nada, absolutamente, solo tengo, mi percepción es un análisis, visual, los datos no me apoyan, porque los datos ahora, evidentemente, como tienen tres, uno tiene tres años más, y el otro cuatro años más, que Ansu Fati, tienen más datos, para apoyarte, y decir, no tío, o sea, los datos ahora, de momento, a quien avalan, es a Haaland y a Mbappé, vale, las sensaciones, que a mí me dispara, Ansu con 18, versus un Haaland con 18, que yo no lo tenía en el radar, y un Mbappé cuando sale con 19, que ya, que ya demostraba que era un animal, que queréis que os diga, yo veo, ciertas cosas, táctico, técnico, que tiene, Ansu, que no, se las he visto, ni a Haaland, ni a Mbappé, sin quitarles, ni una pizca, de mérito, y de decir, que estos otros jugadores, son ya consagrados, ya están instalados, y consagrados, Ansu Fati, parece que se va a consagrar, habrá que ver, que no se lesione, y que acabe de explotar, porque evidentemente, con 18 años, tiene que explotar, imaginaros, lo que puede mejorar Ansu Fati, si acaba explotando, por eso, a mí hay algo, tiene un olor, Ansu Fati, tiene un, un tufillo, y no es por ser cochino, que un poco sí, pero tiene un olorcito, a mega crack, para mí tiene olor, a crack del futuro, pero con todas las letras, y claro, Mbappé tiene olor a crack, bueno, Mbappé ya es un crack, y Haaland también, bueno, pues yo Ansu Fati, ¿qué queréis que os diga? Le veo ese tufillo, ¿no? El gol que mete ayer, el chut de ayer, eso no es un chut aleatorio, que hace un tío, de carambol, ah, Braithwaite, esto lo mete Braithwaite, y yo no me creo que Braithwaite, te va a meter goles así, cada jornada, ves como lo hace Ansu Fati, y te das cuenta, que es posible, que este tipo de gol, te lo repita más de una vez, con esa precisión, porque no es la primera vez, que te cuela un gol de chut, de este estilo, con esa precisión, es que Ansu Fati chutando, tiene muy buena precisión, tiene muy buena precisión, a mí no me extrañaría, que en breve, le esté sacando las faltas, y los penaltis a Memphis, que por cierto, el penalti que chuta ahí, el Memphis Depay, es de libro, es de escuela, es para decirle a todo el mundo, cómo hay que tirar un penalti, en una puta final, porque es que Zilesen, parpadea y nivela pelota, o sea, hay un momento, que Zilesen, dicen, no, se quedó pensando, que le iba a hacer un panenca, mira, la violencia, la precisión, con la que ayer chuta, ese penalti, Memphis, solo quiero ver, quiero ver si lo repite, quiero ver si repite, un lanzamiento así, porque es un chut, con el empeine, que es muy jodido, porque, tanto te va ahí, como se te va a la tercera gradería, el chut ese, que hace Ansu Fati, de Paya ayer, es un penalti impecable, o sea, es de libro, de libro, a media altura, imparable, con una potencia, bueno, una velocidad, te digo, que es que Zilesen parpadea, y en el momento en el que parpadea, la pelota estaba en el punto de pelota, y cuando abre los ojos, ya no la desaparece, no sabe ni dónde está, le tienen que decir, no, ya ha entrado la pelota, Zilesen, ya está dentro, no se ha ni enterado, de que le han metido gol, bueno, esto es un poquito, lo que os quería comentar, de este tema de Ansu Fati, Mbappé y Haaland, muy sencillo, no tengo, repito, no tengo parámetros objetivos, con los que adornar mi argumentación, porque no hay una argumentación, esto simplemente es una pura opinión, en base a sensaciones, y poniendo en la ecuación, y cuando, que Ansu Fati tiene cuatro años menos que Mbappé, cuatro, no uno, ni dos, no es como Haaland, que tiene uno menos que Mbappé, con 21, no, cuatro menos que Mbappé, y tres menos que Haaland, y está comandando el ataque del FC Barcelona, cuidado, que se dice pronto, se dice pronto, pero está comandando el ataque, y es más, notas que los jugadores que están ahí, incluso Jordi Alba, ya se han rendido a este chaval, y esto es un chaval, y Jordi Alba no ha jugado con muertos, Jordi Alba ha jugado con Neymar, con Messi, con Luis Suárez, con jugadores de muchísimo nivel, y Jordi Alba se nota, por cómo celebra el gol con Ansu Fati, que se ha rendido Ansu Fati, y tiene 18 tacos, o sea, que, ¿qué queréis que os diga? Yo detecto algo, que me puedo estar equivocando, puedo tener el detector totalmente estropeado, o sea, es que, obviamente, que a mí me indica, cuidado con Ansu Fati cuando tenga 22, porque lo compararemos con el Mbappé que hay ahora, y quizá, quizá, nos llevamos una sorpresa. Hola chavalotes, este era un vídeo así medio tontorrón, que me ha apetecido hacer, se me ha ocurrido así de golpe, y gracias a vosotros, de hecho, gracias a los comentarios, este es un vídeo que se produce gracias a vuestros comentarios, ojo al dato, y este es un dato importante, para la influencia que tenéis en la creación de contenido del canal, aunque a veces creáis que no tenéis impacto, comentar tiene mucho impacto en mí, que leo muchos comentarios, porque cuando hay corazones es porque lo he leído, con muchos porque debato, y enriquezco mis argumentos, o a veces vosotros los enriquecéis al devolverme cosas, que igual no había contemplado en un momento dado, con lo cual, bienvenido al debate, a pesar de que a veces me pueda poner un poco tontorrón, porque cuando llevo debatiendo con 7 o 8 personas a la vez, esto es como jugar una partida de G3 contra 30 tíos, yo no sé cómo no hay un momento en que el que está jugando solo, no agarra y rompe todo el tablero a tomar por culo, ¿sabes? Cuando no le sale una jugada, porque dices, tío, tengo una cabeza como un bombo jugando contra 20 tíos, ¿no? Porque yo cuando vengo de debatir con 10, quizá el onceavo se lleva un moco, porque estoy ya frito, lo que pasa es que como, por deferencia quiero debatir, quiero haceros caso, porque además me gusta, no es que sea un esfuerzo, sino que es que me gusta entrar al trapo y al bollo, pues nada, que veáis que vuestros comentarios tienen un impacto positivo en la creación de contenido. Bueno, chavotes, lo voy a dejar aquí, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spire Cule, venga, aquí tenemos vídeo para debatir, ¿eh? Que hay polémica, seguro, venga, los del Madrid, aquí os espero para charlar, venga, hasta la próxima. ¡Suscríbete!